Vámonos ahora a Baja California, un niño de 7 años falleció tras ser mordido por una garrapata en Mexicali. El cuerpo del niño presentaba daño en los pulmones y de acuerdo a las autoridades estatales, en las últimas semanas cuatro personas han perdido la vida a causa de este insecto. En total suman ya 20 muertes por esta razón en lo que va del año. Las autoridades reportan que zonas como Rivera, Campeche, Robledo y Santorales son las que reportan más casos debido a que hay más perros. Por favor, extreme precauciones y lleve periódicamente a sus mascotas al veterinario.